La inspiración Se que te quiero mi amada no lo niego Me dices hasta luego te noto tan feliz De lo contrario por ti me desespero Tú me sabes el pelo cuando no estás aquí Pero ni por lo que estás en mi pensamiento Me siento tan contento por estar cerca de mí Si yo no puedo estar contigo amor me mata la tristeza O sea ante a mí me causa un gran dolor Tortura mi paciencia Si yo no puedo estar contigo amor me mata la tristeza Doce ante a mí me causa un gran dolor Tortura mi paciencia Yo me doy Quiero tenerte siempre Para entregarte todo mi gran amor Porque tú eres mi vida Gracias que estás conmigo mi bella flor Oh 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 Música 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 Música